Que le maté un yacaré, me dijo mi novia anoche Y del cuero yo le haré una bolsita de broches Que le maté un yacaré, me dijo mi novia anoche Y del cuero yo le haré una bolsita de broches Y también sus zapatos para bailar charangas Y llevarla de diario conmigo a la pachanga Y también sus zapatos para bailar charangas Y llevarla de diario conmigo a la pachanga Que le maté un yacaré, me dijo mi novia anoche Y del cuero yo le haré una bolsita de broches Que le maté un yacaré, me dijo mi novia anoche Y del cuero yo le haré una bolsita de broches Y también sus zapatos para bailar charangas Y llevarla de diario conmigo a la pachanga Y también sus zapatos para bailar charangas Y llevarla de diario conmigo a la pachanga ¡El sabor es tuyo, Gachu! ¡Libra contigo! Al yacaré del pantano lo tengo que cazar Al yacaré del pantano lo tengo que pelar Al yacaré del pantano lo tengo que pelar